¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no toque el suelo! ¡Llévenla donde les indiqué! ¿Sultana? ¿Sultana? Dime, Zumbul, ¿qué han hecho hasta ahora? Bueno, hicimos todo como... Zumbulag, Zultana Maidebran. Dime por qué estás aquí. Vine a ver mis nuevos aposentos. No creo que tengas nada que ver. ¿Qué te trae por aquí? ¿Nadie se lo dijo? El sultán mismo me otorgó estos aposentos. ¿No es cierto, Zumbul? Por favor, dile a la sultana para quién preparan estos aposentos. Lo preparamos para la señorita Hurre. ¿Qué sucedió? Fueron las órdenes del sultán. Me las dio esta mañana. Que no toque el piso. Con cuidado. Disculpe. Al fin tengo lo que quiero. Ahora eres intimidante. No te preocupes. Solo intimido a los enemigos. No temas. Mira. Aquí la señorita Hurrem controlará todo. El jardín privado. Y el sultán. Tengo la perspectiva de un águila desde aquí. Distribuyan las mensualidades. No hay otro dios que alá. Nuestras marbillas siempre estarán en lo alto. Y nuestra espada siempre permanecerá desenvainada. No hay otro dios que alá. Por el sultán y por el imperio. No hay otro dios que alá. Ninguno acepta la humillación ni traición al sultán y al imperio. Y que la luz de Mahoma venga a nosotros para romper esa oscuridad. No hay otro dios que alá. No hay otro dios que alá. Segunda división. Presente. Avance. No hay otro dios que alá. Segunda división. Presente. Su majestad. El sultán ordenó... preparar los aposentos de la sultana Atice para la señorita Hurrem. Ya lo sé. Daye me lo contó. Pero prometió que serían míos. El sultán hace lo que cree correcto. No podemos discutir con él. Pero... Mustafa está muy feliz de tenerlo... Basta de hablar de esto. No lo necesito ahora. Tengo suficientes problemas. No tengo tiempo para tonterías. Lo siento. Yo no quise... molestarla con esto. Ahmed Pasha en Egipto se rebeló contra nosotros. Ibrahim Pasha se dirige a Egipto para corregirlo. ¿Qué le sucederá a Atice? Su majestad, el sultán Suleiman. ¡Espergen! 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 F wohnts. F wohnts. F wohnts. En el nombre de Allah. Príncipe Mustafa, esta es tu primera espada. Hoy das el primer paso en tu viaje y comienzas tu entrenamiento. Que Allah te ayude y te otorgue sabiduría. Que te guíe por el camino correcto y te haga siempre victorioso. En el nombre de Allah. ¡Darga vida Mustafa! ¡Darga vida Mustafa! ¡Darga vida! ¡Darga vida! Sultán, le dije esto a Ibrahim Pasha, pero necesito decírselo a usted también. El ejército espera una nueva campaña, es lo que están pidiendo. Cuando considere que una guerra sea beneficiosa para el Imperio Otomano, entonces nos prepararemos para la guerra. ¿Qué estás cocinando? Es agua y azúcar, es una tradición nuestra. Lo hacemos cada vez que recibimos nuestras mensualidades. Al recibir nuestro pago, celebramos cocinando estos dulces y los repartimos. Prueba. ¿Y qué sucede si no pagan las mensualidades? Llevamos las ollas y arrojamos lo que tienen dentro. Ibrahim, ¿cómo estás? La cena estará lista pronto. ¿Sadica? Espere, Sultana. No tengo hambre. Llegaste tarde. Siento que los días se hacen más largos. No llegues tarde otra vez. Mi Sultana. Atice. Yo también te extraño. Hay algo que debo decirle. Es importante. No tengo hambre. No tengo hambre. synthese. No06i, no tengo hambre. No tengo que debo decirle. Ahmet Pasha se rebeló en Egipto Debemos detenerlo de inmediato Envía a ellas a Egipto para detener la rebelión Debo ir El sultán lo ordenó Quédate Moriría, Cinta Mi sultana Por favor, cálmate No te preocupes Sabes que no es la primera vez que voy a ir a la guerra Regresaré No te preocupes No te preocupes No te preocupes Resiento algo mal Quédate Por favor No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si el gran juez Mehmed Sada no utilizó todo su poder para ganarse al ejército, no podrá hacer nada. Y ese traidor seguirá adelante con su rebelión. Notificaré al juez que estoy en camino a Egipto y espero que me autorice a utilizar dinero del tesoro para comprar armas y recompensas para ganar respaldo. Utilízalo. Los impuestos de Egipto son retenidos por Ahmed, su majestad. Confío en ti, Ibrahim. Esta situación hay que superarla. Haz los arreglos necesarios y tómalo que necesites. ¿Vellas, Pasha? Que todo esté listo rápidamente. ¿Cómo lo desee, su majestad? Si me lo permite, me gustaría llevar conmigo al contador Mujala Shalabi y a Jalal Sada también. Sí, puedes llevar todo lo que necesites, Pasha. Haz lo que sea para usar la bandera de nuestro imperio en Egipto nuevamente. Castiga a los traidores. Andando. Ella es, Pasha. Debo hablar con usted. Adelante, Pasha. Conoce a mi padre y hermano. Quiero conseguirles empleo antes de irme a Egipto. Puede ser solo un viaje de ida. Espero que regrese sano y salvo, Pasha. Y descuide, su deseo se cumplirá. Podemos colocar a su padre y hermano en uno de los ministerios. Incluso podemos colocarlos aquí, en el palacio. Es posible. Haga los arreglos necesarios y luego pídame que los llame. ¡Atención! Me gustaría ver el retrato. No puedo creerlo. Alex, he venido hasta aquí por ti únicamente. No me hables así. Es mejor que te vayas y que olvides de mí. Vete ya. Te extraño con desesperación. Y finalmente te encontré. El Pasha será a Egipto. Entonces iré a su palacio. Y hablaremos allí. Ve al palacio. No llegues tarde. Te esperaría por siempre. ¿De qué estaban hablando? Le dije que si no me gusta, voy a matarlo con mis propias manos. Dale un descanso. Parece buen artista. Su majestad está ocupado. Dice que puede marcharse. Gracias. Regresemos. Decide. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Maidebran y Hurren tuvieron una gran pelea por sus aposentos. Hurren fue quien los obtuvo. Sí, es verdad. Y solo que debía hacer para tomarlos. No quiero hablar de ellas hoy. Escucha, Hulfen, me preocupa el viaje de Ibrahim. Hoy nos separaremos después de esperar tanto tiempo. Tengo un mal presentimiento. Ala nos proteja. Temo que algo malo le sucederá. Sultana, no debería rendirse ante tal sentimiento. Ibrahim Pasha irá a Egipto y luego regresará sano y salvo. Espera, Hulfen. Sultana. No es lo único que deseo, que regrese. ¿Está bien? Sultana, dice. Sultana. Sultana. Hola. Sultana. Ve a buscar a la doctora. Sultana, dice. Abre los ojos. Sánica. Sánica. Manilos. Mira. Mira quién llegó. ¿Viniste a despedirte, hijo? No podía marcharme sin despedirme de ti y de Rico. Toma esto. ¿Qué es, Ibrahim? Quizás no regrese de este viaje. Quiero asegurarme que estén bien antes de que partan. También a partir de hoy ambos son empleados del Imperio Otomano. ¿Dónde ha estado, doctora? Rápido, por aquí. ¿Qué le pasó? Estábamos hablando y se desmayó. No sé qué le sucedió. Tu nombre es Yain Bey y tú te llamarás Jones Bey, padre. Pero, ¿por qué nos das trabajo? Debí hacer algo para asegurarme que estén bien. ¿Tanto te preocupa este viaje? Acepta esto para poder marcharme tranquilo. Saber que mi familia está bien me dará mucha tranquilidad. ¿De acuerdo? Nasu. Eres el responsable de mi familia. Pero claro, Pasha. No te preocupes. Yo estaré a su lado. De acuerdo, hijo. No puedo decir que no. Te deseo un retorno a salvo. No estén asustados, mis pequeños. Estos aposentos son nuestros ahora. Nurhan, muéstrales dónde dormirán. ¿Les encantará? Así es. Les voy a mostrar el lugar. Vamos, queridos. No me hables de esto otra vez. Los aposentos son de Hurrem. Dale lo que te pida. Los regalos que usted pidió para darle a la Sultana Maidebran llegarán mañana por la mañana. Bien. Atice, ven. ¿Qué te ocurre, Atice? Sultán. Por favor, cuídate mucho, Ibrahim. Aquí estaré cuando regreses. Su majestad, si no regreso, no permita que la Sultana Atice declare el duelo. Te está prohibido morir, Ibrahim. Tú no tienes derecho a dejarnos ni a mí ni a Hatice. No vale la pena pensar en eso ahora. Regresarás. ¿Qué sucede, querida? Me asustas. Disculpa, Sultana. Estoy muy feliz. Sultana. Estoy embarazada. ¡Qué maravillosas noticias! ¿Estás segura? La doctora la examinó. Después de que ella nos diera un susto, se desmayó de pronto. Era porque estaba embarazada. ¿Has oído las buenas noticias, Daye? Las oí. Que a Lalo bendiga a su madre y a su padre. Amén. Ibrahim debe estar muy feliz. Aún no le he dicho. Creo que debería decírselo antes de que parta. Debería ir a decírselo. Entonces vaya a hablar con él antes de su partida, Sultana. Dale la noticia a tu esposo. Este tipo de noticias va a levantar su espíritu. Ve al jardín privado. Ve, ve. Sultana, ¿qué crees? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Mehmet, hijo del sultán. Mira. Toda la terraza es tuya. ¡Hola, hermano Mehmet! Salúdalo, cariño. Espero que no tengas ni un buen día en esos aposentos. Sultana dice, me alegra verla aquí. Ibrahim llegará pronto. Le tengo buenas noticias. Vamos. Pasha. La Sultana dice lo espera en el jardín. Mi Sultana, estaba yendo al palacio para poder despedirnos. Este jardín fue testigo de mis lágrimas y tristeza. Hoy será testigo de mi alegría. Ahora mismo, tengo dentro de mí algo más que tu amor. Estoy embarazada. Mi Sultana. Ibrahim. Cálmate. 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 Tu hijo y yo esperamos tu regreso. Amor mío. Mi vida. Mi Sultana. Mi Sultana. Oí que a ti se está embarazada. Estoy feliz. Yo también. Mustafa, ¿cómo estás? Bien. Mustafa, puedes visitarnos cuando lo desees. Para jugar con tus hermanos en la terraza. Muchas gracias. Vamos, Mustafa. ¿Me entiendes? Sí, mi Sultana. ¿Me entiendes? Sí, mi Sultana. Su majestad. Felicidades por el embarazo de Atise. Gracias. Está muy feliz por su embarazo. Pero está muy triste porque su esposo partirá. Creo que la Sultana no debería estar sola en su palacio hoy. Si no le importa, me gustaría ir con ella para cuidarla. Bien, te dejaré ir. Gracias por preocuparte. Gracias por preocuparte. Gracias por preocuparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vigilas lo que como, Shekirag? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Zumbulag vendrá y me va a regañar. No le prestes atención. Él come y bebe más que cualquiera. Revelaste a tu verdadero ser. ¿Estás contando todo lo que como y bebo? ¿Eh? No. Solo bromeo, Zumbulag. Mala forma de bromear, Firial. Estás loca. No puedes estar en la cocina. ¿Escuchaste, Shekirag? Como quiero, Zumbulag. Bueno, le diré a la Sultana Hurrem que Zumbulag no permite que entre a la cocina. Ella se encargará. Señorita Firial, sabes cuánto te respeto, pero me temo que abarcas más de lo que aprietas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Muchas gracias. La verdad es que yo apriento yo. Les tengo que morir. Gracias por venir conmigo. ¿Zadika? Ven a ayudarme. La sultana no puede quedarse sola. No se quedará sola. No se quedará sola. ¿Atice? ¿Embarazada? Con suerte, este bebé será un premio para ellos. Bueno, habrá que decírselo a Ibrahim. No te preocupes, Atice le dio la noticia hoy. Hurrem fue con ella al palacio para que no esté sola. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte? No te quedes mirándome fijo. Mira para arriba. Es un giro del destino. ¿Cuándo intentaba olvidar? Te has olvidado de mí. ¿Cuándo intentaba olvidar? ¿Cuándo intentaba olvidar? ¿Cuándo intentaba olvidar? ¿Cuándo intentaba olvidar? Lo he sido. ¿Cuándo intentaba olvidar? Si te oyen decir eso, te matarán, me matarán. ¿Cuándo intentaba olvidar? 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 ¡Gracias!